El Instituto Tecnológico de Massachusetts tiene nuevo presidente. El ingeniero Rafael Reif, de origen venezolano, tomó hoy las riendas del prestigioso instituto con el fin de romper las barreras por renta y nacionalidad en el acceso a la educación superior en Estados Unidos. Reif ha pasado de nacer en una familia humilde en Venezuela a liderar un centro de la élite educativa mundial y ahora quiere que esa posibilidad de progreso vital forme parte del ADN de las universidades. Lo que queremos hacer es extraer esa tecnología y usarla en la universidad. De tal manera que un estudiante pueda aprender el contenido y el material usando la tecnología, pero puede venir a la universidad y estar en un salón de clases y discutir problemas asumiendo que ya aprendió la educación. En su discurso inaugural ante estudiantes, científicos y líderes académicos, detalló que se propone cambiar el tradicional modelo de campus y combinar la formación en persona con la educación a distancia. Lo que yo quisiera ver es cómo usar esa tecnología para aquí en la universidad bajar el costo de la educación. Reif se atribuye a haber eliminado hasta 50 millones de dólares de déficit estructural del ente y fue el responsable de idear los recortes en gasto para capear los efectos de la crisis financiera mundial. No importa dónde uno viene y si tienes dinero o no, muchos de los estudiantes y profesores de la universidad en el MIT no vienen con recursos y lo que aquí importa es que uno trabaje duro, que uno aprende, que uno contribuya y si uno hace eso, pues uno no llega a sitio. El venezolano mencionó esto en un momento en que el endeudamiento del estudiante estadounidense ha llegado a niveles récord y lo recordó en un centro universitario donde estudiar le cuesta a un alumno unos 55 mil dólares al año de media.